Ya no te puedo aguantar el insulto del que viene Yo no te puedo aguantar el insulto del que viene Porque no puedo igualar el gusto que Charo tiene Porque no puedo igualar el gusto que Charo tiene Si bailamos un festejo, un lanto y un alcatraz Si bailamos un festejo, un lanto y un alcatraz El blanco se queda lejos porque no sabe venir El blanco se queda lejos porque no sabe venir No me gana mi niar, yo si te gano a venir No me gana tu a venir, yo si te gano a venir Ay que no me gana tu a venir, yo si te gano a venir Entrale blanquito a fresco, entrale blanco no más Yo entrale blanquito a fresco, entrale blanco no más Que mirando está quieto pa' ver, si tú va a venir Que mirando está quieto pa' ver, si tú va a venir No me gana mi niar, yo si te gano a venir No me gana tu a venir, yo si te gano a venir Ay que no me gana tu a venir, yo si te gano a venir Yo no te puedo aguantar el insulto del que viene Yo no te puedo aguantar el insulto del que viene Porque no puedo igualar el gusto que el charo tiene Porque no puedo igualar el gusto que el charo tiene Si bailamos un festejo, un blanco y un alcatraz Si bailamos un festejo, un blanco y un alcatraz El blanco se queda lejos, porque no sabe venir No me gana mi niar, yo si te gano a venir No te gano a venir, yo si te gano a venir No te gano a venir, yo si te gano a venir Entrale blanquito a fresco, entrale blanco no más Yo entrale blanquito a fresco, entrale blanco no más Que mirando está quieto pa' ver si tú vas a venir. Tú no me ganas, venía. Yo si te gano, venía. Yo si te gano, venía.